Música Bueno ahí le dieron a Diego un handy Para decirle que apretes frenos Y esas cositas Música Música Bueno ahí Diego está con el handy Y le están diciendo que acelere Que frene Están comprobando Ahora en un ratito Les vamos a contar bien Cuanto salió y lo que pidieron Porque hay varias cosas Para charlar Música Estás muriendo de calor Estoy muriendo de calor Esto lo tengo para comunicarme con el muchacho Que está abajo Tengo la sensación de que me van a dar una lista así De huevada Espero que no Bueno no sé si se ve mucho Otra vez de nuevo Está atardeciendo Volvimos a agarrar la ruta Se mueve mucho perdón Está atardeciendo Así que vamos a buscar algún lugar Donde dormir hoy Venimos de Ley TV Y tenemos algunas observaciones para hacer Que ahora cuando estacionemos Les vamos a contar Qué tenemos que modificar Y qué tenemos que hacer Pero como ya vivimos acá arriba Nada es tan grave como antes Hola Sarita Qué raro que lleguemos de noche ¿No? Qué va a ser Pero Bueno No pasa nada Llegamos de noche ¿No voy a desconectar La 220 de acá? Porque no puedo Prender la luz de afuera Sí estoy en modo ahorro Desconecté la 220 Entonces quiere decir Que desconectaste la heladera También No la abra Sin sentido ¿Estamos a nivel chinesco? Sí Como los chinos Llegamos a este pueblo Que se llama Rincón Como todo pueblo De los interiores De las provincias Súper tranquilo Súper hermoso Una plaza divina Y allá ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes habrá acá? Ya me fijé 517 Hoy Somos 520 Con Sarita Y allá Vos viste que allá Del otro lado de la plaza Para mucha gente De nuestra generación Hay unas estatuas Que mañana las vamos a mostrar Que están buenísimas Se las voy a mostrar Bueno Ahora un ratito Les vamos a contar Qué pasó con Ley TV 5 y media de la mañana Me levanto cuando amanezca Y les muestro Bueno Yo los espero adentro Bueno Como ya les contamos Salimos de Viale Matze Fuimos a hacer la ITV A Córdoba Capital Nos pasamos Dos veces de la autopista Un camino que hice 5.000 veces Me pasé Se ve que venía más nervioso Con el Venías muy nervioso Con el tema del Con el Con El juego de la dirección El juego de la dirección Estaba muy tensionado El conductor Y pasé largo Yo también mirándolo a él Y mirando No el GPS Porque si no me hubiera dicho Igual no lo habíamos puesto el GPS No porque si lo hacemos siempre Nos confiamos que ya lo sabíamos Bueno En la ITV Nos recibieron muy bien No era lo que esperábamos Ni en precio Ni en otros datos Que nos dieron Porque casi hacemos la ITV Teóricamente en un lugar Que no servía Ahora las ITV Están en un sistema nacional Y las Eso perdón Para que tengan en cuenta Que es muy importante Nosotros íbamos a ir A la ITV De Vialet Como ya contamos antes Cada lugar Tiene su ITV En La Falda Hay para hacer En Valle Hermoso También hay para hacer El tema Que son Y te ve que son Provinciales Lo cual Por eso también Cambia el precio Nos habían dicho En la Vialet Que valía 8000 pesos Y acá Salió 37.700 pesos Gente Un montón Un montón Lo cual Más cosas que te dicen Que por ahí Tenés que arreglar O cambiar O lo que sea También tenés que tener El dinero Para poder hacerlo Si la verdad Que es bastante costoso todo En estos vehículos grandes Es bastante costoso todo Nos estamos dando cuenta Pero como decía un amigo mío Del campo Y que eres pato Mojate el culo ¿No le tenemos Una cara de muerto? Sí Porque Hoy estuvo buenísimo Salió a la ruta Pero fue bastante Fue tensionante Fue tensionante Sabemos que por ahí Necesita algo Un poco más fuerte Uno por ahí Está más nervioso Y también nos olvidamos De trabar bien la heladera Lo cual en el medio Del viaje Se destrabó Entonces todo eso Bueno Es la primer salida Y creo que es lógica La tensión Muchas cosas que nos imaginamos Que íbamos a tener que mejorar Obviamente Llevamos recién 48 horas Yo ya inauguré la ducha Anda Hermosamente bien Vean el video anterior El sistema del calefón Porque va bárbaro Ese dato Y funciona perfecto Ya digo Lo comprobó Perfectamente comprobado Bueno Pasamos la BTV No pasamos la BTV Yo no soy una arruñosa Ahora me voy a ir a bañar No Para nada Yo ya Porque quise bañarme temprano Pasamos la BTV O no pasamos la BTV Pasamos la BTV Si la pasamos Que en realidad no la pasamos Porque hay que hacerle Un par de cositas Entonces no la pasamos ¿Por qué decís que la pasamos? Hay que volver Cuando la pasas Tenés una etiqueta puesta En la Una Oblea puesta en el parabrisas Que ya No tenés que volver Y te podés ir a Japón La oblea no está Bueno Nosotros no te podemos ir a Japón No ¿Se acuerdan que antes No podíamos irnos Muy lejos Porque necesitábamos Las patentes Bueno las patentes ya están Lo cual no podíamos ir lejos El problema es que ahora Tenemos que resolver Algunas cositas que nos dijeron Que es Una tuerca de la rueda de atrás Que falta Que falta Las bandas de las tiras deflectivas De adelante y de atrás La de atrás Tiene que ser roja Y la de adelante blanca Si Nosotros tenemos dos blancas atrás No sirve Yo Después tenemos las luces bajas Que hay que regularlas Los faroles La luz alta Que no anda Ya lo sabíamos Y nos dijimos Oh ¿Cómo no andan? Bueno Poner Nada más No Y lo de la dirección Ah bueno Y lo de la dirección Que era lo que yo ya venía preocupado Y veníamos hablando con Ana Si hubiese pasado Hacerlo igual Porque Para estar más tranquilo Sí porque acá Dentro de todo La ruta está bien derechita El asfalto está muy bien El tema Es que hay algunas rutas Que vieron que se hace Como un zanjón Así de lo mismo Que andan los camiones Y ahí Me acuerdo Que cuando íbamos al norte No me acuerdo En qué ruta fue Que la camioneta Se iba medio para todos lados Se te meten las ángeles Entonces Tenés que maniobrar mucho Y acá Si está el juego Dirección esa Se te va a complicar Te vas a poner nervioso Es muy incómodo Yo no voy a manejar ahí No, no Pero lo quiero arreglar Para que vos aprendas a manejar También Hoy paramos en un pueblito Antes de llegar a Villa del Rosario Se llama Rincón Sobre la ruta 13 Un pueblito que tiene 517 habitantes Nada más Es muy cerquita de Pilar Claro Para que se orienten De la autopista De Córdoba Rosario Bueno, está el pueblo de Pilar Ahí hay que doblar Y en esta ruta Que se llama ¿Cuánto? La 13 La 13 Ahora Vamos a dormir En Rincón Y mañana Les voy a mostrar Qué hay acá en Rincón Y para los de nuestra generación Te van a sorprender Lo pueden ver todos Y disfrutarlo Hay muchos que lo pueden llegar a conocer Pero nuestra generación Seguro Así que bueno Vamos a dormir acá La plaza es hermosa Es enorme Para 517 habitantes Creo que pones todo el pueblo En la plaza Y que sobra la mitad de plaza Todavía Es enorme Muy tranquilo Ya no se escucha casi nada Silencio bárbaro ¿Con quién estás? Isidoro Cañón Isidoro Cañón Siento que hay hoy Isidoro Cañón Tenemos Isidoro Cañón Tenemos Paturuzú Paturuzú La Yaya La Chacha No sé Me acuerdo Con empanadas Y todo Upa El viejo Upa Este complequillo Que no me acuerdo Quién era Y Paturuzú Tomá Si habremos tenido Revista de esto ¿No, Anita? Sí De nuestro tiempo Bueno, esto está en la plaza principal De Rincón ¿Qué viento que hay hoy? Ayer tuvimos 30 grados Hoy tenemos frío Y un viento bárbaro No sabemos Si se va a escuchar Los colectivos colaboran ¿Seguimos viaje? No Vamos Algo importante Con la RTO Que es la ITB Nacional O BTV En Buenos Aires O BTV Que al haber estos lugares En La Falda En Valle Hermoso En distintos Todos los pueblos Que hay Ciudades Hay gente Asesores en bien Porque ¿Qué pasa? Nosotros pensábamos esto A ver si ustedes Coinciden O si no comenten ¿Qué pasa con el seguro? Porque si vos haces Una BTV Que no es nacional ¿Qué pasa con el seguro? Y el tema no es Solamente en el control policial Claro Yo le pregunté Al muchacho De la ITB de Córdoba ¿Qué pasa si nos paran? ¿Por qué? ¿Por qué están las otras ITB? ¿Qué? ¿Sale menos? No Me dice Señora Están habilitadas Sí Pero son provinciales No son nacionales Y a vos Si te para gendarmería Te va a pedir la nacional ¿Y qué pasa si me para la caminera? Bueno La caminera ya Depende de cada policía Pero lo que vale Es si te para gendarmería Van a mirar que tengas La BTV nacional Lo que pasa es que Tienen que estar ingresadas En un sistema nacional Y en el sistema nacional Están solamente Las que corresponden Como la que fuimos hoy Y otras más seguramente En todo el país Que no sé dónde están las demás Pero tienen que estar En ese sistema Ahora ¿Qué pasa? Posiblemente Si vos tenés una desgracia Toco madera Y tenés un accidente Por ahí El seguro no te cubra Porque no tenés la ITB Que corresponde O no la tenés hecha Como corresponde Entonces ¿Te acordás cuando fuimos al norte? Que íbamos por la ruta En Tucumán Tucumán siempre la caminera te para En la cangú hace un montón Y no teníamos la ITB Entonces nos iban a hacer la multa Yo le rogué Le recontrarrogué Me dijo Bueno El primer pueblo que paran Hacen la ITB Porque ahí hay para hacer ITB Bueno hicimos eso Pagamos Hicimos la ITB Después nos enteramos Que era una ITB Que servía solamente para el NOA Solamente para el norte Lo cual Si estábamos en Córdoba No tenía validez Entonces No sé Yo calculo Que por eso Debe ser La diversidad Que hay de precios Ahora ¿Qué es lo que vale? ¿Y qué es lo que no? Entiendo que la que vale Es la nacional Pero ¿Por qué se ponen de acuerdo Y hacen una sola? Para el NOA vale la del NOA Claro No Pero supuestamente Pero teóricamente en el NOA Sí Por eso Está poco claro Y la verdad Es costoso Es un país federal O sea No la compliquemos Que sea la misma De la Quiaca A Ushuaia Y se terminó la canción Porque si no Eso invita A que uno no lo haga O que la haga Pero la haga en uno más barato Que no corresponde Entonces yo la tengo Pero no me sirve Claro Y es medio raro Hagámosla con la responsabilidad Que para qué está hecha Para qué está hecha Para controlar a los vehículos Que no salgan en malas condiciones De la ruta ¿Estamos de acuerdo? Me parece fantástico Ahora Hagámoslo bien Porque si no Nos estamos poniendo el casco Para la moto Solamente porque hay un control policial Y no Porque si nos caemos Nos salva la cabeza Entonces Claro Sería lo mismo Cambiemos un poquito la mentalidad Si eso no se entiende bien A mí no me quedó claro Por eso le preguntaba tanto A los muchachos de ahí Nos atendieron de primera Re bien Pero les preguntaba ¿Qué pasa si me para la caminera? Yo tengo la BTV de la falda Que en este caso No la tengo Que sería el lugar Donde le corresponde ¿Por qué? Porque la BTV de la falda Tiene solo para autos No tienen la altura Como para el minibus Son móviles Claro Son como arquitos móviles Donde te controlan ciertas cosas Pero para vehículos Claro Son puestos móviles Vehículos chicos Dice Sí Servir sirve Es provincial ¿Con eso qué me querés decir? O sea Si voy a estar en otro lugar ¿No me sirve? Seguramente no Por eso después Cuando pasas al norte Te dicen que ahí Tenés que hacer la BTV Del NOA Capaz que si vas al sur Tenés que hacer otra BTV No sé Pero por eso fuimos A la nacional Entiendo Que por eso La diferencia de precios Learon todo Perdóname Por eso estamos hablando BTV se llama en Buenos Aires En Córdoba se llama ITB Y nosotros La que fuimos hoy A la nacional Se llama RTO Claro Y vos habías llamado Por teléfono Porque vos hoy a la mañana Llamaste por teléfono Para que A ver si había que dar un turno O algo Google Google El ITB Y llamé a un lugar Que pensé Que era un 0800 Dije bueno Es la empresa Que se ocupa Del ITB de Córdoba Busqué Llamé por teléfono La chica me dice 2500 pesos Me recalcó dos veces ¿Es motorhome O es minibus? No Ya está homologado Como motorhome Bueno Tenés que traer la homologación Y todo Bárbaro Ahora cuando llego Le digo Quiero ir a la circunvalación De Córdoba A la salida Para la autopista de Rosario Bueno Bárbaro Tenés que unos 3 y media Cuando llego al lugar Me dice Acá no damos turno Es por llegada Le digo Pero le muestro Yo llamé acá Y si no Pero esa es municipal Ni siquiera provincial Municipal O sea que Para un taxi Te preguntaste el precio Y te dijo 2300 pesos Una cosa que No tenés relación Que yo me imagino O sea Nunca pensé Que iba a salir 2500 pesos 2300 2300 No Pero bueno Dije Se equivocó Vale 7000 Pero no Esta diferencia Y mirá si yo voy La hago Y resulta que salgo De Córdoba capital Porque si era municipal Es de Córdoba capital Ya no me sirve ¿Qué sentido tiene? No sé Me parece que hay cada tramoya Pero si la que vale Es la nacional Bueno Hagan algo Donde diga Solamente vamos a pedir La nacional Y que todos pidan lo mismo Así es donde te obliga A decir Bueno Yo por lo menos Tengo algo Tengo un papel Claro Porque también he conocido Viajeros Que no tienen ninguna BTV Que no tienen seguro Pero está bien O sea Cada uno hace Lo que le sienta No está mal Bueno Pero igual cada uno hace Lo que puede Y lo que le sienta más cómodo Está bien Lo que pasa es que la persona Que sale a la calle Sin seguro Tiene un siniestro Con otra persona Se queda sin freno Se queda sin freno Le pega un auto de atrás Se le destruye el auto Y no se lo paga Ni Cristo Al damnificado Entonces No es una vivada Andar sin seguro Es una irresponsabilidad Sí Fin Ya pasó la época O matás a una persona En el peor de los casos Yo dije una pavadita Igual con respecto al seguro También estuvimos averiguando Y hay solo responsabilidad civil Por el modelo También hay un hueco grande Es por el modelo del vehículo Como es modelo 2000 Este Solamente es responsabilidad civil Si me afana Si se prende fuego Si lo que sea No me lo paga nadie Solamente el obligatorio Que es responsabilidad civil Hay un hueco grande también Porque a veces Se tienen que ayornar un poco Y poner otro tipo de opciones Tiene alguna póliza similar Al combinado familiar O algo así Porque no deja de ser una casa Claro Tiene ruedas abajo Pero es una casa Entonces Habría que armar ahí Alguna póliza Me ofrecieron una póliza Tipo combinado familiar Pero la verdad Que cubría Un poco ridículo Cubría cristales Hasta 500 pesos Ni el vidrio de esta ventanita Vale 500 pesos 500 pesos no vale nada No vale medio kilo carne Claro Entonces No tiene sentido Habría que armar algo Como idea Habría que armar algo Un poquito más Ayornado a la realidad Que algún Productor de seguro O alguien que tenga llegada Alguna compañía de seguro Piénselo Puede ser un golazo No le voy a cobrar nada Y yo Me voy a cocinar Sí No vamos a hablar más larga Esa fue la historia Muchas gracias Por llegar hasta el final Del video Como siempre les decimos Gracias por acompañarnos Salud Gracias por acompañarnos En este primer ratito Del viaje que estamos haciendo Que vayas a ver Hasta donde llega Salud de nuevo Y a donde sea No olviden suscribirse Ponerle like Dejar un comentario Compartirlo Ponerle Jamón y queso Que ayuda a todos Muchas gracias por estar ahí Para nosotros Se está transformando En algo increíble Gracias Y esperamos Encontrarnos En el próximo video Gracias Muchas gracias Les mandamos Un abrazo enorme Todos nos ayudamos Todos nos ayudamos Proba donde sea 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 Proba donde sea